We belong to the earth, doesn't belong to us. Hola, soy Karina Marul, responsable de la marca que lleva mi nombre. Comencé hace más de cinco años, luego de terminar mis estudios como diseñadora. Comenté diseñando y armando carteras. Actualmente las vendo en la feria de Recoleta, donde muchos turistas y gente del interior y del exterior puede conocer mi producto y ahí me surgieron ventas al por mayor. La marca se caracteriza por el entrelazado de cintas, donde está aplicado en el frente de los productos. Los productos tienen varios modelos, es de carteras, de día, de noche, bandolera, portacosméticos, monederos. Este año incorporé la técnica de sublimación, donde se le aplica en el frente de los productos diferentes estampados. Bueno, la característica de la marca es que tengo los colores alegres. Y otra característica de la marca muy divertida es que cada cliente puede diseñar su propia cartera, donde puede entrar si quiere a la página, visitar mi página. En la sección Arma tu cartera uno puede diseñar y elegir el producto, los colores del frente y del interior. Actualmente vendo en un local en San Telmo, Diversa, en Las Cañitas, Fusión Creativa, y en este momento que estamos de visita en el de Planeta Buenos Aires, en Palermo. Así que pueden venir a visitar la marca cuando quieran, y si no, conocer mis productos, vemos en detalle en la página www.caruniamarul.com.ar. Muchas gracias.